De acuerdo con la Sexto Panel de Opinión 2014 de la reconocida empresa Cifras y Conceptos, que mide las percepciones de los líderes de opinión de todo el país con respecto a sus gobernantes y otros sectores, el gobernador de Nariño, Rodríguez Guerrero, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al reconocimiento de su gestión por parte de la ciudadanía. Este estudio de Cifras y Conceptos que se aplicó a manera de encuesta a líderes de opinión de todo el país, de los medios de comunicación, la academia, líderes políticos, organizaciones sociales y el sector privado, consulta entre sus encuestados la capacidad de gestión que tienen sus dirigentes en cuanto a temas que tienen que ver con la salud, la educación, la infraestructura, la vivienda, la disminución de la corrupción, entre otros. En el ranking que establece esta encuesta, que fue hecha entre el 8 de julio y el 19 de septiembre de 2014, el gobernador de Nariño solo es superado por sus homólogos de los departamentos de Cesar con 61% y Antioquia con el 60%, solo con dos y un punto por encima respectivamente. Delgado Guerrero también ha venido siendo destacado en el sondeo de opinión que realiza cada mes el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CMI y que mide el nivel de imagen favorable de los gobernadores y alcaldes del país. En este sondeo, el gobernador de Nariño durante los 10 primeros meses del año 2014 ha mantenido un promedio de imagen favorable del 76%, lo que lo ha ubicado entre los primeros mandatarios de Colombia con mejor imagen entre sus gobernados. Tanto los sondeos de opinión permanentes del Noticiero CMI y esta encuesta de cifras y conceptos dan cuenta de la percepción que la ciudadanía tiene del trabajo permanente que ha mantenido el mandatario de los nariñenses y su equipo de gobierno para trabajar sin descanso por el desarrollo del departamento en medio de las dificultades propias del conflicto armado y los fenómenos de la naturaleza. Por iniciativa del gobernador de Nariño, Raúl Delgado, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres se extendió durante todo un día con el fin de definir insumos y formular un plan de contingencia detallado ante la posible erupción de los volcanes Chiles y Cerro Negro y tomando como referencia los mapas de amenaza volcánica. El mapa de amenaza es la herramienta con la cual las autoridades, las comunidades, las instituciones pueden empezar a desarrollar todos los planes, no solamente para lo más inmediato que es la etapa inicial pero también para esas etapas más grandes que ojalá nunca lleguen pero que los planes deben estar definidos. Hoy ha sido una jornada muy provechosa, ha quedado muy buenos resultados gracias a la iniciativa que hoy tuvo el señor gobernador, doctor Raúl Delgado, de proponer que ampliáramos la reunión para hacer unas rutas de evacuación e identificar unos puntos de encuentro, unos puntos de evacuación también y saber cómo hacerlo. Estamos hablando de una fase inicial donde tenemos un punto de encuentro que se hablaría de la finca El Tiro, estamos hablando del estadio Puscoelán, pues de pronto en otra ocasión estaremos hablando también de lo que es el estadio La Poma, el estadio La Libertad en el resguardo de Panam. El plan trazado en esta jornada ampliada permitió definir puntos de encuentro, sitios para evacuación, dotación de estos, sistemas de alarma en caso de ser necesario para los habitantes de los corregimientos de Chiles y Mayasquere, área rural del municipio de Cumbal, lo anterior ante la eventualidad de una posible erupción de los volcanes Chiles y Cerro Negro y la premisa de salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de la zona de amenaza alta del complejo volcánico. En la jornada participaron además de la gobernación de Nariño, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Servicio Geológico Colombiano, el alcalde de Cumbal, los gobernadores indígenas de Chiles, Panam y Mayasquere y los representantes de los organismos de socorro, entre otros. Las tareas, los niveles, las competencias, las acciones y los compromisos ya están definidos en una estructura muy bien presentada, muy bien acordada, con información muy sólida, muy fuerte que nos permite tomar las decisiones de manera muy acertada. Los resultados de este trabajo son igualmente socializados con las comunidades. Además de los puntos de encuentro y sitios de evacuación, se avanzó en identificar y cuantificar la infraestructura vital en vías, viviendas, centros de educación, centros de salud, ubicados en área de influencia de los volcanes Chiles y Cerro Negro.